¡Gracias! 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 Esta noche ¡Vamos, vamos, América! ¡Vamos, América! Esta noche ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a venta! ¡Esta noche el fin de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a venta! ¡Esta noche el fin de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a venta! ¡Esta noche el fin de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a venta! ¡Esta noche el fin de la noche!